En un lago de mente tensión, sin que nadie me pudo igualar Una tarde que he puesto del sol, una niña que vino a bañar Yo escondí entre la maje y la miraba, la miraba con la pan Al momento que pude fijar, presurosa la niña volvió Colorada como una amapola, de las manos su rostro cubrió Y más le dije, que niña hermosa, jamás, jamás me quedé sin respirar